Es bien conocido que permitir a los empleados usar aire comprimido para soplar y eliminar el polvo de sus ropas es una mala práctica en materia de salud y seguridad. ¿Cuál es la razón? El aire comprimido es capaz de penetrar con facilidad en la piel humana, lo cual puede dar lugar a una serie de lesiones a menudo graves. Si su empresa desea establecer un entorno de trabajo libre de accidentes, deberá eliminar por completo el aire comprimido de sus métodos de limpieza de personal. El Jet Black de ACI es un sistema innovador, rentable y sobre todo seguro que puede utilizarse en el desempolvado y la limpieza de los empleados. Su funcionamiento seguro se debe a que produce un alto volumen de flujo de aire a baja presión. A una presión de 2,5 PSI no plantea problemas para el personal y el contacto directo del aire con la piel tampoco presenta peligro alguno. Además, los niveles de ruido del Jet Black en funcionamiento no llegan a 78 decibelios A, los cuales son normalmente inferiores a los que producen las boquillas de aire comprimido. El eficaz y eficiente Jet Black está fabricado con plástico resistente de alta calidad y se ofrece disponible en versiones tanto portátil como de montaje en pared. Si desea más información, por favor póngase en contacto con ACI o con su distribuidor más cercano.